En tus ojos bellos yo encontré En tus brazos quiero amanecer En tus ojos bellos yo encontré Felicidad como ninguna En tus brazos quiero amanecer Y estar viendo junto la luna En tus labios rojos yo encontré Paz y libertad que me ayudan A tu lado quiero amanecer Y es que me encanta tu ternura pura Tú tienes la magia que te caracteriza Muchas van de brisa disfrutando de la brisa El paisaje es bello como tu sonrisa Tu hermoso carisma cuando eres tú misma Eso te hace única como figura pública Tan elegante, inteligente, interesante Tú brillas más que un diamante Eres radiante, eres amor De tus ojos bellos con el sol De este tema solo inspiración En tus ojos bellos yo encontré Felicidad como ninguna En tus brazos quiero amanecer Y estar viendo junto la luna En tus labios rojos yo encontré Paz y libertad que me ayudan A tu lado quiero amanecer Y es que me encanta tu ternura pura Me encanta tu cuerpo, me encanta tu ternura Toda tú eres una lindura Pura hermosura, bella criatura Desde que te vi me enamoré con locura Eres lo mejor que ha pasado en mi vida Eres la mujer que ha cambiado mi vida Yo por ti ahora voy de subida Voy para arriba, tú me motivas Y se necesita fecha especial Para enamorar a mí todos los días Me saben igual, en mi corazón Tienes un lugar especial A tu lado me siento genial La COVID real Como si fuese un viaje espacial Fenomenal Me pone a viajar En tus ojos yo quiero estar En tus ojos bellos yo encontré Felicidad como ninguna En tus brazos quiero amanecer Y estar viendo junto la luna En tus labios rojos yo encontré Paz y libertad que me ayudan A tu lado quiero amanecer Y es que me encanta tu ternura pura Magnific Magnific The rebel Yeah The symbol of the beat Yo Trap Jalisco Music MGS Eyes Magnific vibrant African Enrique Enrique Des Gracias.